Es la primera reunión institucional con la redactora de nuestra universidad y con miembros de lo que son las autoridades, a los fines de, primero, empezar a seguir manteniendo y sosteniendo el vínculo ya en el carácter de intendente, a los fines de generar un trabajo articulado. Nosotros sabemos lo importante que tiene para nuestra ciudad de Río Cuarto la Universidad Nacional, nosotros vamos a seguir promoviendo la articulación el trabajo en conjunto y, por supuesto, principalmente lo que tiene que ver es el aprovechar las enormes capacidades que tiene nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto a los fines de volcarla no solo al mejoramiento de nuestra ciudad, sino también tendrían una perspectiva de región. ¿En qué proyectos concretos están pensando? Estamos articulando, vamos a armar una agenda. Uno de los aspectos que más nos interesa es la vinculación institucional en lo que son la potenciación de las habilidades y capacidades de los riocuartenses a los fines de insertarlos en lo que es no solo el trabajo formal, sino también para el desarrollo de sus actividades personales y la posibilidad de trabajar en esta actividad conjunta, articulando universidad, provincia y municipalidad, para potenciar todo el financiamiento que el Estado tiene en este sentido respecto a la demanda que tiene el sector de nuestra ciudad. Pero también tener una visión muy amplia de aprovechar, repito, las capacidades de cada una de las facultades a los fines de llevar adelante tareas y actividades que nos permitan en la ciudad de Río Cuarto aprovechar esta enorme capacidad que tenemos a través de no solo los docentes, sino los alumnos de nuestra Universidad Nacional. ¡Gracias!